¡Hola! ¡Soy Mía, la mochila! Ecuador, preparado ante riesgos y desastres. Por su relieve montañoso, Ecuador es propenso a deslizamientos, especialmente en épocas lluviosas. No te expongas a este riesgo. Busca lugares seguros para vivir. Siembra árboles en las laderas. No tapes los canales de desfogue. Y ten un plan de emergencia. Tenme siempre contigo. Ante una situación de riesgo, seré tu mejor amiga. Soy Mía, la mochila. Para más información, ingresa a www.gestionderriesgos.gov.es Prevenir salva vidas.